Mira, aquí vamos a acompañar a la morusa. Va a jueciar aquí los animales y va a explicar aquí un poco de lo que se busca en cada ave. A su servidor le tocó la categoría de clase B. Vamos a iniciar con las hembras de color de fantasía. Las hembras de color de fantasía son todas aquellas distintas al colorado y todas sus tonalidades, al giro y todas sus tonalidades, blanco, negro y barrio. Todo lo que no es ese color se considera como color de fantasía, pero tienen que ser colores definidos. Hay colores que no son ni uno ni otro y ese se llama color indefinido y no es un animal de exposición. Colores indefinidos no. El color de fantasía son colores definidos, distintos al colorado, giro, blanco, negro y barrio. Esta es una gallina chocolate, carita oscura. Lo que hacemos los jueces al agarrar el ejemplar es automáticamente ver la carne. La pechuga tiene que estar rellena, no tiene que ser un animal flaco. Al mismo tiempo revisamos este hueso que parte de la pechuga que se llama quilla. Este hueso no tiene que estar sumido y mucho menos torcido. Si está sumido, resta puntos. Si está torcido, descalifica al animal. Eso solamente lo puede ver el juez en su mano. Muchas veces los espectadores ven el animal en muy buenas condiciones, pero no saben que tiene ese tipo de defectos. Y dicen, oh, ¿por qué no ganó ese animal si es el más bonito, es el mejor? Lo que ellos no saben es que tiene un defecto grave que es la quilla chueca. Entonces, solamente el juez puede ver ese tipo de detalles. Ya revisamos eso. Vamos a proceder a ver la cloaca, que no tenga indicios de ninguna enfermedad. Muchas veces cuando el animal está enfermo, se observa la enfermedad por medio de sus heces o sus cacas, el color. Cuando se embarra la pluma de blanco, que el animalito tiene temperatura o diarrea, de verde, que ya es una infección. Todo ese tipo de cosas tenemos que observarlo nosotros. También tenemos que ver que el animal esté limpio. Ok. En las gallinas, el animal tiene que estar, tiene que ser un animal adulto o en postura. Tenemos que ver la dilatación de la cloaca. Si está muy cerrado, quiere decir que es un animal joven, entonces ya no tiene por qué participar con los adultos. Tenemos que revisar las patas, el grosor de las patas, qué tan fina es, que los dedos y las uñas estén completas y que sean del color que corresponde al color de la pluma. En el caso del chocolate, que es este, las patas tienen que ser oscuras o negras y de igual manera las uñas. Si tiene uñas blancas, eso ya restaría puntos. Aquí, por ejemplo, esta gallinita tiene una pluma de color rojo. Eso sería defecto de color, se considera como un defecto. Esta pluma, no sé si se alcanza a percatar. ¿La cámara? Se me agraja. Tiene una tonalidad rojiza. Esos son puntos menos. Vamos a revisar las alas. Las alas se parte por dos lados, que son las plumas secundarias y las plumas primarias o remeras. En cada uno de sus lados tiene que tener 10 plumas. En total, 20 plumas por lado. 20, una pelecha completa. Si le hace falta alguna pluma, sobre todo de las principales, eso descalifica al animal. Si la pluma está pequeña o está presente, entonces solamente le resta puntos. Si la pluma está maltratada, sobre todo las puntas, que es muy común en los machos, también le resta puntos. Si la pluma está sucia, le resta puntos. Aquí tiene un defecto de color. El chocolate tiene que ser un color firme y tiene rasgos negros. Eso también resta puntos. Completa. El ala no debe de tener un defecto muy grave, que es la partición. Hay algunos ejemplares que nos pueden mostrar este defecto. Una partición muy visible en el ala. Si tiene ese defecto, no es animal de exposición. El ala no debe de mostrar ninguna partición. Así como se ve. Ya revisamos alas. Ya revisamos pechuga. Ya revisamos cloaca, patas y uñas. Nos vamos con la cola. La cola tiene que tener por mínimo siete plumas en cada lado. Y estas plumas tienen que ir de manera ascendente. De la más pequeña a la más larga. Esa es la figura correcta. Aquí. Esta pluma, por ejemplo, no la pelechó de manera correcta. Tenía que ser más grande que esta y más pequeña que esta, pero al nivel. Tiene que ser de forma ascendente, terminando con esta pluma que le llamamos capitana, tanto en hembras como en machos. En las hembras no es tan sobresaliente. En los machos esta pluma, la última o la principal, tiene que ser sobresaliente y tiene que verse mucho más grande que las demás. El animalito está completo, está en muy buenas condiciones, tiene muy buen cuidado, pero tiene defectos muy leves como esta pigmentación negra en el ala, esta pigmentación rafisa en la nuca y la desproporción o desequilibrio de la pelecha en su pluma. La proporción de la pluma en relación al cuerpo de la cola tiene que ser un 60% de cola y un 40% de cuerpo. Esta guillinita me está dando como un 50-50. Buscando la perfección tendría que ser un poquito más larga la cola para que estuviera más equilibrado o más proporcionado el animal. Ya que observamos todos los detalles del animal, bueno, hay que revisar la cabeza, tiene que ser una cabeza fina como la de ella, le llaman en forma de gota. Si la cabeza la observamos, tiene una forma de gota de agua, empezando por lo delgado y terminando por lo más ancho, sin ser cuadrada y sin ser completamente redonda la cabeza. La cresta tiene que ser macha o de sierra, no cresta de chícharo o no cresta pava o cresta como los de los fabric, que es cresta de rosa. Tiene que ser cresta pava y tiene que tener, presentar de 4 a 5 picos. No tiene que tener mutilación ni de cresta, ni de uñas, ni de barbas, ni de nada, tiene que ser completo. Los ojos tienen que ser completamente redondos y en este color se exige que el color del ojo, me refiero al color de la pluma, sea un ojo color marrón. Un ojo que parece casi negro, no es negro, si lo observan con detenimiento y con la luz del sol, se observa que es un color rojo intenso o color marrón. La guinita tiene todos sus colores correctos, a excepción de pequeños efectos en la pluma, de pigmentación, tiene muy buen cuidado. Este animal, procedemos a ver cuál es su estampa. Nosotros exigimos que la postura del animal en relación de la nuca a la punta de la cola forme una uve, una uve de vaca. Esa sería la estampa correcta o la estampa deseada. Eso lo vamos a observar cuando el animal está en descanso. Yo como juez tengo la obligación de mover el animalito porque vienen estresados, vienen deshidratados o vienen hambrientos y a veces se caen un poquito. Tengo la obligación de moverla para que tome su postura. Yo no lo voy a obligar a que lo haga, pero sí lo voy a ayudar. La colita tiene que ser más abanicada, tiene que mostrarse un poquito más. Vemos que la colita está un poquito apretada o apelmazada. Un splash derivado del cenizo. Los splash normalmente los vamos a ver con un poquito más de pigmentación, más plumas negras. Perdón, plumas grises, que es lo deseado. Esta guinita está incorrecta en su color para hacer splash. Se les puede observar la suciedad, la suciedad en la pluma. La pluma, ¿cómo le llaman? Perculida. Un color blanco. Hay que tener camas limpias, cambiarlas con frecuencia. Y si se llegan a ensuciar, entonces proceder al baño. Bañarlos con algún champú especial. Funciona muy bien el champú de caballo. O algún detergente líquido para la ropa de color. También puede funcionar. Un chorrito en un bar de agua, sumerges al animal del cuerpo hacia abajo. Y tallas la pluma del nacimiento de su pluma hacia afuera. Hasta que quinta las manchas con lo más posible de las manchas de la pluma. También un animal completamente blanco, bien cuidado, tiene ventaja para el juez. El juez tiene esa consideración, es un animal bien cuidado. Entonces son puntos a favor para el animal. Ese animalito viene completo. Lo único que la última pluma de la cola la tiene un poquito más cortita que la anterior. Le falta pigmentación para que sea considerada un buen color splash. Es correcto en el color de sus patas. Es un derivado de cenizo, tiene que ser pata oscura. Como pueden observar, las patas son chorreadas o blancas. Eso viene por el mismo color de la pluma. Se permite que en el splash tenga ese tipo de pigmentación. Porque es pinto, es manchado. Cuando un animalito, esa gallina tiene huevo, pero todavía no lo va a expulsar el día de hoy. Cuando un animalito, una hembra, está próxima a poner su huevo, no la traigan a exponer. La verdad, se estresa mucho el animal. Algunas de las veces, por el estrés, no va a echar el huevo y se le puede hasta morir. Se les atora. No lo traigan. Tóquenle, pálpele. Aquí se siente perfectamente el huevo. Y además, el animalito, por el rictus, el dolor, del procedimiento de la dilatación, para sacar el huevo para expulsarlo, va a estar adolorida y no se va a mostrar el animal bien. Entonces, mirando, con eso es preferible que conserven en buen estado su animalito, a obtener un reconocimiento. Yo prefiero un animal a una moña. Entonces, es un tipo como expositor. Yo a un animalito que va a poner, la verdad, no lo voy a dejar. Les traigo otra vez. Esta es una pelecha incompleta. Es una pluma en proceso de desarrollo. Tiene las siete plumas de ese lado, pero esta pluma está apenas en desarrollo. Pero está presente. Igual el animal puede ser considerado en la exposición. De igual manera, la pelecha se presenta en las alas. No está incompleta la ala, sino que la lleva en proceso de desarrollo. De este lado ya terminó la pelecha, ya está completa. Ya tiene sus diez plumas. Nada más falta pelechar de este lado. Pues nada más pelecha incompleta. Y cola un poco corta. La esquillar, sin embargo, no es permitido modificar el color tanto de la pluma como de la piel. Es recomendable que pongan algún tipo de crema o lubricante en las áreas de la cresta y las barras para brillantar así igual en las patas. Eso sí es permitido. Lo que no es permitido es que si tienen un animalito con la cresta pálida o blanca, ustedes le pongan algún tipo de colorante. Eso no es permitido. Eso no está correcto. Puedes abrillantar, pero no modificar el color de la pluma como de la piel. Esta es una color guay. Podríamos exigirle un poquito más de pigmentación. Más oscuro. Falta trabajarle un poquito. La forma de la cola es muy buena y la pluma es muy gruesa. Eso también es una ventaja. Que tanto la pluma de las alas como de la cola sea más gruesa. Está completa. No muestra maltrato. No muestra falta de higiene. Solamente podemos exigirle un poquito más de pigmentación. El color más correcto dentro del guay. El color guay también tiene que presentar el ojo color marrón. Como lo tenemos aquí. Las patas de color oscuro. Ver la estampa de ese animal. Aquí tenemos otro guay. Esto viene siendo el mismo color, pero ven alguna diferencia en la golilla de esta gallina con esta. Este es un color más correcto o más deseado. Un poquito más o se puede demostrar. Este es un derivado del golden. Pero tiene un patrón de pluma medio raro que no corresponde al color. Esta gallina me va a servir para comparar un poquito con las anteriores. Se pueden observar las alas. Al abrir, llegan muchos huecos entre pluma y pluma. Eso es ocasionado porque la pluma es muy delgada. Eso es una característica no deseada en el gallito azteca. Cuando abres el ala no tiene que ver ningún hueco entre pluma y pluma. El animalito antes del material va a exponer. Traten de limpiar todas estas áreas. Es muy común que en el transporte de su casa a la expo se les ensucien las patitas. Cárguense con un atomizador con agua. Vuelvan a esprayarle agua. Limpiarle con una franelita o algo. Para que entre completamente limpio a disposición. Hay que evitar este tipo de detalles. Las plumas tienen que venir completas. Esto te resalea algo de puntos. Una plumita quebrada. La pelecha está completa pero está un poquito mal tratada. Hay que procurar cuidar de mejor manera a los animalitos. Para presentarlos de manera correcta a una exposición. Aquí podemos observar una leve despigmentación. Eso muchas de las veces es provocado por la aplicación de algún antibiótico. En el periodo donde la pluma iba tierna. Cuando metes al antibiótico sobre todo cuando es inyectado. Se marca la pluma tanto de la cola como de las alas. Aquí se observan leves despigmentaciones. Coincide más o menos en el periodo de... Por el tamaño de la pluma. En el periodo del animalito. Esto es lo que les comentaba. El animalito ya expulsó el huevo. Ya va a tener oportunidad de observarse bien. Hace un poquito que lo observé. Tenía el huevo ya muy a la orilla del oviducto. Yo pensé que por el estrés... ¿Es un papelito que lo iba a comer? Sí, sí lo expulsó. Pero es un riesgo que corre el criador. De tener un animalito. Cuando no lo hago a punto de comer. A ver, vamos a ver. Yo tengo que observar al animalito en pie. Para ver las angulaciones. Tanto de la cola como de las alas. Que no sean a los muy verticales y muy horizontal. De igual manera que la cola no sea muy vertical o muy horizontal. Eso sería motivo de descalificación. Una cola posicionadamente vertical o posicionadamente horizontal o ladeada son motivos de descalificación. Este gallito es bravo. Así son las líneas de los negros casi. Este viene siendo un blue. Pero viene de línea de negros. Ahorita ya revisamos todos los animalitos en esta categoría. Y lo que estoy tratando de hacer es sacar las mejores. Para ya poderles dar la posición que les toca. El primero, segundo y tercer lugar. Ahorita estoy revisando las que para mi criterio fueron las mejores. Desde todas las exhibidas. Hay mucho número de animales. Son buenos, varios. Lo que se hace es una preselección. Saca los primeros. Ahorita 5, 6 y 6. 6 salen los mejores. El primero, segundo y tercer lugar. El primero. Ay, mi tata es pa' los ranchos. Seré mucha gente patroa en el comando. Equipo sofisticado. Los radios planos por un coordinado. Aquí les doy santo en señas. Los comandos de la sierra. Si quieren darme la cara, bríjense la barra. Aquí podemos observar la falta del desarrollo de la pelecha. Una capitana más corta que la otra. Tiene que ser de la misma dimensión. Ahora vemos una desproporción de una hacia la otra. En ese color podemos observar. Tiene que ser un color sólido. Podemos observar que tiene aquí una pluma blanca que sería defecto en ese color. Y tiene en la cola también una pluma negra que también sería defecto. Esta pluma tendría que ser de color uniforme a las demás. Igual la capitana muestra el mismo defecto. Una bitonalidad de color. Este ejemplar tiene una particularidad. Porque de este lado nos muestra un color negro. Y del otro lado nos muestra la despigmentación de la cola. Que es lo contrario a lo que estamos haciendo en la pelea. Son defectos que debemos ir corrigiendo. Ahorita estamos calificando la categoría B de color de fantasía. Es un color cenizo llamado blue. Podemos ver un ejemplar. Con una cola muy bien desarrollada. Como les comentaba, de forma ascendente. De la más pequeña a la más grande. Y con capitana sobresaliente. En el gallo, la diferencia de la hembra. Tiene que tener presente el espolón en ambas patas. Si se muestra ausencia de espolón. Ese es un motivo de descalificación. Todo su camisa y lo está regalando el Rancho Judas. Gracias por hacer este detalle. Te lo agradecen. Y síganos en su canal de YouTube. Él también consigue buenos videos en su canal. Así que los invitamos a todos a que se inscriban a su canal. Para que vean el contenido de su canal. Rancho Judas. La desproporción de los colos. Es una cola demasiado grande. Es tan malo como tener una cola corta. En el caso del pintito. La angulación es muy vertical. Y muy corta en relación a su cuerpo. La mala es esto. Y es el ganador. Es una cola horizontal. Y demasiado larga en relación al animal. Vamos a continuar con las guianitas. Clase B. De color de línea. Vamos a empezar a jugar uno por uno. Estamos comenzando a la guianita que tenemos aquí. Las guianitas. Como les comentaba. Al igual que los machos. Tienen que tener una proporción de cuerpo con cola. Esta guianita nos está mostrando una proporción. Muy descompensada. Estamos viendo que es un 50-40% en relación al cuerpo. Eso hay que evitarlo. Tenemos que tener guianitas con mejor dimensión de cola. Mejor forma. Que a la postre. Eso nos va a heredar mejores gallos. Tenemos una guianita. Gira. En México le decimos gira vainilla. En una de sus dos tonalidades. Puede mostrarse ese color. En un color que le llamamos color paja. Que es un color más uniforme. En tono crema. La gira vainilla. A diferencia de la gira plata. Muestra unos rasgos rotizos aquí en los hombros. Y en las plumas del ala. Al igual. Muestra un color más acanelado. En la parte superior de la cabeza. La gira plata es un tono uniforme. En color blanco. Aquí tenemos una gira plata. Vemos el color más uniforme. Sin los rasgos rotizos que vimos en la anterior. Eso es lo que lo diferencia. La plata del ala. Si en algún color se nota la cuida. Es en estos colores. En los blancos. Entonces pueden ver la limpieza. No tiene imperfecciones en sus plumas. Las alas son muy comunes que se maltraten en los machos. Y que se impregnen. También se perjudan los blancos. Pero para ser color blanco. La verdad está en buenas condiciones este animal. Un lomo muy largo. Esto hay que evitarlo. Estos lomos tan largos. Hay que tratar de evitarlo. Le quitan la proporción al animal. Y la estampa. Estos inicios de ácaro en pluma. También hay que cuidarlo. Hay que estar fumigando los animalitos. Para que no suceda eso. Esos poros en las plumas de la cola. Es provocada por ácaros. O algún otro parásito externo. En el caso de los machos. Los espolones tienen que estar presentes. Cuando es exposición de pollos. O animales muy jóvenes. Muchas de las veces no vemos. El espolón de ya. De esta dimensión. Pero. Si ya está brotado. Aunque se vea el puro botoncito. Con eso es suficiente. Para considerar. Que si cuentan con el espolón. Si tienen ausencia de espolón. Es descalificación automática. Este es un claro ejemplo. De como tiene que ser una cola. En los machos. Tiene que ser. Cola ancha. Pluma ancha. Y cuando la abanican. O cuando la muestran. No tiene que mostrar huecos. Entre. Entre pluma y pluma. Tiene que verse una pluma. Como si fuera una sola pieza. Este gallito. En general. Está en buenas condiciones. Nada más. Lo que podemos observar. Es una desproporción. Del tamaño. De su cola. En relación al cuerpo. Estamos viendo. 45. 40. 50%. En relación. A su cuerpo. Se exige que sea. Una cola de 60. Y complementar el 100%. Con un 40. En el tamaño del cuerpo. Cuando la ala está cerrada. Se tiene que mostrar. Un triángulo. Pigmentado al tono del color del gallo. Esa le falta tonalidad aquí arriba. Para que forme completamente. Es un triángulo que se llama bahía. Es un triángulo. Sí. 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 Gracias por ver el video.